Yo me atengo a la quinta enmienda Bueno, es una vicepresidenta del gobierno bajita Podría ser en cualquier época, ¿no? Sí, en cualquier época Pero vamos, hay referencias suficientes para pensar que los hechos se producen después de 2015 ¡Verdad! Te dije que te lo iba a poner fácil Tú sabes que yo soy de Valladolid Sí, lo sé, lo sé No hay ninguna referencia a que sea de Valladolid el personaje en la novela, ¿no? Lo que pasa es que sí está descrita Porque además todo esto le pilla al presidente, al ministro de interior y al secretario de Estado Les pilla fuera Entonces es ella la que se tiene que hacer cargo de todo Bueno, yo no sé si estás dispuesta A que alguno de los presentes te realice alguna pregunta Si esto entra dentro del plan previsto Si el presidente de la Diputación quiere hacer alguna pregunta también Yo me reservaré alguna que tengo más pendiente Si es que al final tenemos tiempo Pero me gustaría entonces, si es posible Y como Reyes no tiene inconveniente Que si alguien quiere plantear alguna cuestión O sobre los asuntos que hemos abordado aquí en este diálogo Que, bueno, espero que haya sido interesante Y para mí desde luego lo ha sido mucho O quien haya leído la novela y tenga alguna duda Que también puede que haya aquí alguien Que no sea de la editorial y haya leído la novela Ante alguna cuestión a Reyes Mi compañero Paco Paniagua Jefe de Cultura de Onda Cero Radio Muy bien, Paco Ahí vamos a estar Me gustaría que haga una reflexión Sobre el papel de las mujeres jueces Es verdad que en España hemos tenido varios jueces estrella Conosidos por todos Pero en el caso de las mujeres hemos tenido muy pocas E incluso alguna ha sido, no diría yo, apartada Pero bueno, está en otras funciones ahora ¿Cómo hace esa reflexión sobre el papel de la mujer juez De importancia en nuestro país? La mujer, el papel de la mujer es importante en todos los sitios Y en la judicatura también Pero hay bastantes mujeres jueces Es un terreno bastante abonado ya Quizá no en algún tipo En algunos tribunales En el Constitucional o en el Supremo Incluso en la Audiencia Nacional Pero hay muchas mujeres Como todo, yo creo que lo más importante En este tipo de salas Es que se contemple todo el espectro Y que se mezclen hombres y mujeres Para mezclar hombres y mujeres Tiene que haber mujeres Porque si no, no se puede mezclar Pero a mí me parece Lo más interesante es Que los juicios de dos formas de contemplar la realidad Se mezclen Porque así veremos una realidad más real Con valgada redundancia Hay una juez Que creo que nos estamos refiriendo a la misma Que lleva los tacones Que lleva a Lola Major Que a mí me encantaba verla en televisión Pero ya no la veo en el telediario Sí, es cierto ¿Hay alguna más? Hay algo en la novela Que hay ya Desconozco porque no he leído otras anteriores Y Turri también es personaje De otras de las novelas Y la relación entre ellos Empieza a fraguarse En novelas anteriores Bueno, antes de nada voy a aclarar una cosa Es una obviedad Pero ni siquiera en la ficción El personaje ficticio De vicepresidente del gobierno No tiene nada que ver con el crimen Obviamente Sino con la solución Y con la gestión de las consecuencias Que tiene No vayamos aquí a pensar Antes de leer la novela Digo que a mí me llama mucho la atención La forma en que se relata La relación tan particular Entre Iturri y Lola Es una relación Que prácticamente a todos Los hombres de la novela Les sorprende Les llama la atención Y probablemente a muchos hombres lectores Sí, son esos Esos amores especiales Que uno tiene en la vida Y con el Yo confesaré Ahora que no hay periodistas Delante Que la primera vez Cuando diseñé Mis yos diseñamos a Juan y Turri Había una escena Había una relación un poco más estrecha Entre Lola Y el personaje de Juan y Turri Y le pasé El borrador a mi marido Para que lo leyera A ver qué te parece Y según iba leyendo Empezó a cambiar la cara Y me dijo Pero bueno Pero de dónde se ha acabado esto Y le digo Perdona Ficción Absolutamente ficción Pero cómo es posible Que escribas esto Si es ficción Con la idea De que hay que Hay que experimentar Todo lo que se escribe Y ya le aclaré Que no Que también mataba Y no tenía experiencia En este tema Quizá es la Es La relación Platónica real Que creo que todos Hemos tenido Al menos una En nuestra vida Que cuando va pasando Mucho tiempo El platonismo Va dando Paso Va dando otros pasos Y Yo creo que En esta novela Concretamente Esa relación Es Yo me he divertido mucho Escribiéndola Ellos también Bueno El pobre turista En el hospital Pero Lo ha pasado muy mal Lo ha pasado fatal Sí Pero es Es una Tierna historia De amor Sí Sí pero Yo no Y ya termino No veo Tensión sexual No resuelta Como se dice De esos episodios Tierna historia De amor Tierna historia De amor Vale Gracias Reyes Muchas gracias A ti Muchas gracias A todos Y os invitamos Ahora A un cóctel Para celebrar Con la autora El premio Muchas gracias Gracias